Muy buenas fam, bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro super entreno. Hoy tenemos un full body en el que no solo vamos a desarrollar masa muscular, sino vamos a relajar nuestra resistencia. ¿De qué te vale estar fuerte, tener músculo, si no aguantas ni dos minutos corriendo? Pues mira, si no te gusta correr tengo el mejor remedio para ti. Sígueme en este entrenamiento porque sin material vamos a sacar lo mejor de ti. ¿Estamos listos? El entreno va a consistir en tres ejercicios, uno van a ser flexiones, otro van a hacer squats y otro van a ser un ejercicio animal en el que vamos a trabajar todo en su cuerpo, pero sobre todo dar lo mejor de nosotros. ¿Estamos listos? Pues espero que calentéis en casa primero y ahora vamos a por las flexiones. Vamos a hacer 10 flexiones, 10 squats, 10 flexiones, 10 squats, hasta 50 y luego vamos a hacer un broken, que es sin parar caminar sobre como un gato, animal, ¿ok? Venga, seguirme, calentar primero, 5 minutos, pero ahora vamos al entreno. Venga, 10 flexiones, si te puedes hacer estas flexiones, lo puedes hacer con la rodilla, 5, pero yo voy a hacer un poquito más complejo, 6, 7, 8, 9, 10, ok, fácil, respirando, venga va, 10 squats, 6, salto, transiciono hacia el otro lado, salto, 2, transiciono hacia el otro lado, 2, eso es, 4, mira, hazlo de lateral, ¿sí? Para que tú muévete, para que sobre todo no parezcas un trigo de... eso es. Chicos, muchas gracias a Tibito que está ahí detrás de la cámara, me está ayudando a grabar ese entrenamiento para vosotros, para que sigamos mejorando cada día. Venga, uno más. Fácil. Fácil, ¿no, Tibi? ¿Cómo lo ves? Fenomenal. Fenomenal, ¿no? ¿Lo harías? Lo haría perfectamente. Venga, va. Descanso mínimo, no hay tiempo para descansar. Aquí no tenemos el móvil encima, no vamos a mirar el móvil, así que nada, vamos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Yeah. Como veis, fácil. Aquí no nos hace falta tener el móvil, entonces vamos a descansar. Lo mínimo. Eso es. Sobre todo me centro en la bajada. Salto explosivo y controlo la bajada. Eso es. Inhalo. Y exhalo. Let's go. Venga, dos más. Yeah. ¿Cómo os sentís, fam? Hacenlo en los comentarios si no os sentís mejor después de esas dos rondas. Seguro que sí. Cien por cien. Vamos a por la tercera ronda. Let's go. No hace falta descansar. Hace falta dar lo máximo en cada entrenamiento. Es lo único que hace falta. Descansar no te va a hacer más fuerte, la verdad. Ahora mismo no te hace poder descansar porque tu corazón late. No tiene sentido. ¿Por qué vas a tener que descansar? Tienes piernas. Tienes manos. Tienes un corazón. Tienes que moverte. Alguien. Let's go. Eso es. Ok. Estamos en la tercera ronda. Si no me equivoco. Sí. Ahora vamos por la cuarta. Y como veis chicos, mis entrenamientos son intensos porque me veis que no estoy con el móvil, ¿no? Como suelis estar en la cintasio. Aquí venimos a trabajar. Venimos a estar en el treno. Venimos a estar presentes. Es un momento. Esto es tu terapia. Como cuando vas a terapia. Es esto. En plan, enciente a tener tu entrenamiento. Hacéntate en dar lo mejor de ti. Ahora. Vamos. Vamos por la cuarta ronda. Let's go. Vamos fuerte. Ahora más fuerte aún. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Fácil. Fácil. Yo ya. Ahora mismo estoy. Acabo de calentar. Let's go. Cuatro. Vamos. Cinco. Cinco. Cada día. Un por ciento mejor. Cada día que hagas este entrenamiento. Un por ciento mejor. Vamos. Seis. Vamos. Let's go. Queda una ronda más. De flexión. Y de squat. Y luego pasamos. a caminar sobre el gato. Caminar como un gato. Perdón. Eso es. Soy humano y me equivoco. Como veis también. Con las palabras. Uh. Vale. Vamos. Vamos. Vamos a ver las ondas. Ok. Venga. Vamos a por la quinta ronda. Estamos, ¿no? Sí. Adiós, amiga. Adiós. ¿Otro día entrenas conmigo? Sí. Vale. ¿Todos juntos? Vale. Venga, vale. Ha sido verdad. Salud. No, no. No, no. Bueno, después de este break y estos anuncios, volvemos al entrenamiento. Vamos. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Un. Cuatro. Venga, va. Uno. Uh. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ve. Woo. Ok. Fácil. Acabamos de terminar la primera parte del entrenamiento. Ahora voy a poner un cronómetro. Y vamos a hacer... Vale. Tres minutos. Esto va a ser una reventada, ¿eh? Tres minutos sobre cuatro patas. Sin parar. ¿Estamos listos? Yo creo que estoy listo. Venga, vamos ya. Vale, ya. Pues chicos, si me bajo un poquillo para que nos vean. Hombros encima de las muñecas, como veis. Caderas encima de las rodillas. Y espalda recta. Avanzo la mano izquierda y avanzo simultáneamente la pierna derecha. Igual alterno. Lo puedo hacer hacia detrás. O lo puedo hacer lateral. Cruzo de la mano izquierda mientras la pierna derecha se desplaza. Igual hacia el otro lado. Eso es. Venga, fam. Tu. La astilla. Eso es. Un poco más de trabajo, tío. Para que nos vean bien. Eso es. Ahí. Eso es. Ahí es donde nos pueden venir. Vale, fam. Como veis. Esta posición parece fácil. No lo es, pero vale la pena. Let's go. No paréis, no paréis. Sé que ahora mismo la mente os dice que paréis. Que no lo podéis hacer. Pero no lo paréis. Pensad un buen momento. Pero no rindáis. Eso es. Muy bien. Eso es. Nos quedamos estático. A ver. Vale, no queda nada. Aquí puedo medio descansar. Flexionando la espalda. Como veis. Pero no me rindo. Sigo. Sigo. Porque la sensación de ganar no me la quita nadie. Let's go. Sígueme. Vivir. Eso es. Vamos. Que no paréis. Let's go. Let's go. Tú. Os juro. Que no voy a parar. Let's go. Vamos. Si os habéis parado. Repetir este entrenamiento otro día. Y así. Uh. Y así. Hasta hacer estos tres minutos. Que acabamos de hacer. Fan. Os juro. Primero voy a aplaudir por mí. Porque me lo enezco. Aplaudir por vosotros. Esta sensación que tengo ahora mismo. La de. Que me he ganado a mí mismo. Porque. No estoy competiendo con nadie. No estoy competiendo con tipito que se hay detrás. Grabándome. Ni con vosotros. Estoy competiendo conmigo mismo. Con una parte de mí. Que me decía que me parase. Pero. Yo soy más cabrón aún. Y obviamente no voy a parar. Hasta el final. Honorando. No suelo ser. Fan. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por lequear el vídeo. Durante las próximas semanas. Estoy haciendo un challenge. De full body. En el que. Todos los. Jueves. Subiré vídeos como estos. Los que. Nos ayudaremos a crecer. No solo físicamente. Sino también mentalmente. Y espiritualmente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y no olvidéis de likear. Compartir con un amigo. Que le interesa el contenido. Suscribiros. Nos vemos. A la próxima. Chau. 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 Chau.